El Señor está en este lugar, de la misma manera, el Señor se manifiesta donde hay un corazón dispuesto a adorar y glorificar su amor. Y lo dije el otro día, su presencia es tan palpable y tan sensible y tan dispuesta está a tocar aquel que realmente quiere sentirla. El hecho de que usted esté en el lugar presente y vea muchas de las veces a los directores o a los hermanos que tocamos o ministramos, aleluya, muchas de las veces nosotros no traemos esa bendición. La bendición solamente viene de nuestro Dios, nosotros solamente somos vasos en las manos del Señor, pero Él obra como Él desea y dependiendo de cómo usted quiere ser bendecido también. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, con temor y que en Dios vengo ante tu presencia. Doy gloria a tu nombre, Señor, por tu amor y tu misericordia. Mi alma, Señor, te anhela, mi corazón se regucita en ti. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar en tu casa. Y en esta hora el único motivo, Señor, por el cual nos reunimos es para exaltarte a ti. Oh, Dios Todopoderoso, sé que tu presencia se pasea en este lugar y que tu presencia, Dios bendito, quiere bendecir a cada uno. En el nombre de Jesús, pedimos por las cadenas que sean rotas. Oh, Dios Todopoderoso, hay libertad en nosotros para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Nos presentamos ante ti, mi Dios, como somos. Oh, glorioso Salvador. Y lo que se haga, Padre, no es para exhibición, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria solamente es para ti, mi Dios, porque solo tú la mereces. Da libertad, Padre, a cada uno. Por libertad de nuestros corazones, primeramente. Para adorarte de corazón, en espíritu y en verdad. Oh, Dios bendito. Y que así, Padre, tú te muevas de una manera especial. Bendíceme a mis hermanos que van a participar en la música, Dios glorioso. Y ten control de este servicio, Padre. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Te exaltamos a ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos bendigas a cada uno. Amén y amén. Gloria a Dios. A su nombre, a la gloria. Amén. Cuando venimos de por esos lugares, venimos con la voz un poquito de nuestro mamá. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Yo sé que todos trajeron sus palmas. Yo sé que todos trajeron su voz. Aleluya. Y vamos a exaltar su nombre en esta hora. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. Sólo bien te alabar. Sólo bien te alabar. Sólo bien te alabar. En el corazón. Sólo bien te alabar. Sólo bien te alabar. Sólo bien te alabar. Sólo bien te alabar. Por el corazón. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Que el Espíritu Santo se residencia, se va a derramar La cruz de presencia, la cruz de santos, la felicidad Que el Espíritu Santo se residencia, se va a derramar Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré Tu corazón, solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré Tu corazón, que bonito es, que bonito es, cantar el Señor Que bonito es, que bonito es, cantar el Señor Oh hermano, vamos a cantarte, que bonito es, que bonito es, cantar el Señor Que bonito es, que bonito es, cantar el Señor Que bonito es, que bonito es, cantar el Señor Poeta, poeta que el padre Que bonito es, de bonito es, que lo ha hecho Escuche Los ciudadanos no tienen poder No ciudadanos no tienen poder ¡Te estimate probably so! ¡Te Teko más obligados por nosotros! Creo que va a ir el poder, creo que va a ir el poder Si te lo pones, si te lo pones Si te lo pones, si te lo pones Creo que va a ir el poder Creo que va a ir el poder Viene un poder, viene un poder Tiene poder, viene un poder La visión del canto en la terra de la gloria La visión del canto en la terra de la gloria La voz de un salatario, la señal de la gloria La voz de un salatario, la señal de la gloria Yo soy un preco La voz de un salatario, la señal de la gloria La voz de un salatario, la señal de la gloria Yo soy un preco, la señal de la gloria Vamos a la paz, la señal de la gloria Vamos a la paz, la señal de la gloria La voz de un salatario, la señal de la gloria La voz de un salatario, la señal de la gloria Yo quema, yo quema, yo quema, yo quema, yo quema Yo quema, yo quema, yo quema Soy libre, soy libre, soy libre Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre En la presencia del Señor Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre En la presencia del Señor Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre Soy libre, soy libre, soy libre En la presencia del Señor Soy libre, soy libre Yo quema, yo quema, yo quema, yo quema, yo quema que se mueva, 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 y no creo que se mueva, 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 Soy mi mujer en la presencia del Señor Soy mi mujer, soy mi mujer para dar al Señor Mi mujer, soy mi mujer para dar al Señor Mi mujer, soy mi mujer para dar al Señor Mi mujer, soy mi mujer para dar al Señor Mi mujer, soy mi mujer para dar al Señor Ahí siempre hay libertad Yo siento pasivosos en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasivosos en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó Confió las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó Confió las cadenas, me libertó ¡Aleluya! Oh, si el hijos de libertad seréis verdaderamente libres ¡Aleluya! Oh, gloria a su nombre El Señor nos ha hecho libres Por su misericordia Por su amor en esa cruz de lo que del barrio Por eso le cantamos, porque él es bueno ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos, Señor Ustedesbesidios y a su nombre ¡Aleluya! 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 La iglesia sin su nombre, anuncia siempre su salvación, porque grande es tu mar y digno, es suprema, alabanza, porque grande es tu mar y digno, es suprema, alabanza. La iglesia sin su nombre. Porque grande es tu mar y digno, es suprema, alabanza, porque grande es tu mar y digno, es suprema, alabanza. ¿Hay alguien que no le gusta que usted es el Señor? Porque sabe que en el alabanza las coronas son rojas. El don de la tribu de Buda, el don de la tribu de Buda, ha venido para vencer. El don de la tribu de Buda, el don de la tribu de Buda, ha venido para vencer. El don de la tribu de Buda, el don de la tribu de Buda, ha venido para vencer. El don de la tribu de Buda, el don de la tribu de Buda, ha venido para vencer. El don de la tribu de Buda, ha venido para vencer. El don de la tribu de Buda, el don de la tribu de Buda, ha venido para vencer. El don de la tribu de Buda, el don de la tribu de Buda, ha venido para vencer. El Rey de Reyes, el Señor de señores, y Dios de los dioses. El Rey de Reyes, el Señor de señores, y Dios de los dioses. El Rey de Reyes, el Señor de señores, y Dios de los dioses. El Rey de Reyes, el Señor de señores, y Dios de los dioses. El Rey de Reyes, el Señor de los dioses. El Rey de Reyes, el Señor de los dioses. El Rey de Reyes, el Señor de señores. El Rey de Reyes, el Señor de los dioses. El Rey de Reyes, el Señor de señores. 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 Arriba en mi ser Ya llegó hasta ti Ya llegó el Consolador Y de nada que se mueva Que se mueva Que se mueva Ya llegó el Consolador Ya llegó el Consolador Ya llegó el Consolador Y de nada que se mueva Que se mueva, 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 que se mueva Me está liberando, los siete que se, los siete que se, los siete que se, los siete que se, muy dentro de mí Me está liberando, 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 me está liberando. el Espíritu de Dios se mueve, aleluya el Espíritu de Dios se mueve en tu corazón oh, dale cabida a ese Espíritu, aleluya y déjalo que bendiga tu vida déjalo que bendiga tu vida oh, yo no sé cuánto tiempo hace que tú no sientes ese toque del maestro pero el Señor dice hasta hoy hoy quiero bendecir tu vida hoy quiero bendecir tu vida hoy quiero bendecir tu vida hoy quiero bendecir tu vida, aleluya dale libertad al Espíritu de Dios y verás que de hoy en delante no serás igual de hoy en delante en tu vida no será igual, aleluya porque Él tiene bendición, aleluya y bendición hasta que sobreabunde amén y amén ocupe su lugar un momento, gloria a Dios cuando se gozan amén, aleluya que hermoso que hermoso tocar el corazón del Maestro porque es lo que estamos provocando tocar el corazón del Señor cuando usted adora en Espíritu y en verdad alegra el corazón de su Señor amén, aleluya te adoramos Señor cuando nosotros venimos decaídos sin deseos Él también se siente triste porque Él es un Padre celestial y compara a nosotros como padres terrenales el dolor y a veces la felicidad que también sentimos o causamos o nos causa a nuestros niños nuestros hijos así el Señor también se siente feliz cuando hay un pueblo que le alaba y le glorifica a su nombre gloria, aleluya gracias a Dios, aleluya los caballeros tienen un canto gloria a Dios pueden pasar por aquí los caballeros aleluya y no vamos a cortar la bendición porque el Señor tiene mucho más para darles hay mucho más para dar de parte de nuestro Dios nuestro hermano Ronnie nos va a dirigir aleluya y a su nombre y a su nombre nos estamos gozando ¿verdad? presencia de Dios ahí en este lugar hermano presencia de Dios está en este lugar amén aleluya vamos a cantar ese canto con los caballeros cuando la trompeta suene en aquel día final ¿cuántos están listos? ¿cuántos están listos? amén cuando la trompeta suene en aquel día final y que el árbol de la ropa es claridad y que el árbol de la ropa es claridad cuando la nación salva a su patria lleguen ya que el árbol de la ropa es claridad y en aquel 해야 y cuando hay ya se va a ser lista y cuando hay ya se va a ser lista A mi nombre yo feliz responderé Y cuando allá se pase lista Y cuando allá se pase lista Y cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Y en aquel día sin niebla se creó el que le habrá Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entre a su celestial ¡Aleluya! Y cuando allá se pase lista Y cuando allá se pase lista Y cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Habatemos por el maestro del del alba milumbra Siempre hablo de su amor y de bondad Y cuando todo aquí peneza Y cuando allá se pase lista Y cuando allá se pase lista Y cuando allá se pase lista Y a mi nombre yo feliz responderé ¡Aleluya! Y cuando allá se pase lista Y a mi nombre yo feliz responderé Aleluya Aleluya, ven Nuestro Dios es real, hermano Ven No se vayan, hermano, falta otro Mi Dios es real Mi Dios es real Oh, te alamos, Dios Oh, te alamos, Dios Dile al Señor así Hay cosas que Yo no comprendo Mi lugar está Donde Lo iré Pero esto sé Y es verdad En el real, Dios Tú eres Mi Dios es real Tú eres En el río, Dios En los cielos Todo Tú eres En el misterio Vamos, empieza con esta palabra, Dile Mi Dios es real Real En el misterio Él me ha lavado Con su sangre Carmesí Su dulce amor Es para mí Que mi Dios es real Porque yo siento En mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real Me alejice Él me ha lavado Él me ha lavado Por su sangre Que mi Dios es real Porque lo siento Porque lo siento En mi ser Él me ha lavado Él me ha lavado Él me ha lavado Hay un hermoso canto de aquellos cuando todavía éramos niños. Gloria a Dios. Aleluya, gracias. Y ayer di por testimonio, gloria a Dios, que el Señor nos une en un espíritu y en un sentir. Gloria a Dios, aleluya. Ese canto nunca lo habíamos cantado con mi hermano José. Y hubo una coincidencia o no sé, una conexión de parte de Dios de poder cantar esta alabanza. La cual yo nunca había cantado y por un momento ya lo testifiqué, yo lo sé. Pensé en acercarme a él y decirle, ¿sabes este canto para cantarlo? Y todavía no estaba la palabra en mi boca cuando él se me acerca y me dice, ¿sabes este canto para cantarlo? Le dije, ¿cuál? Sé de Dios. ¡Gloria a Dios, a su nombre! ¡Gloria a Dios! Del fondo de mi alma surge una plegaria Más yo no encuentro forma o expresión para explicarla Y si ya no encuentro llanto, ni música o palabras Y clamo como el ciervo cuando se viento plama Es una ser terrible Es una ser terrible Es una ser terrible Es una ser de mi alma Seré de paz Seré de paz Seré de amor Seré de amor Tengo ser De comprensión De comprensión Pero el Cristo de Samaria Cuando a mi alma me ofreció Y pudo saciar mi ser El mundo es para el desierto Y el hombre es caminante Ahí los espequismos del pecado Son como el sol carcinante Oasis de agua fresca Imposible que encontrase Y el hombre se matiga En busca de agua viva Pero se acerca de Cristo Pero se acerca de Cristo Con tus fiestas vacías Seré de paz Seré de paz Seré de amor Seré de amor Tengo ser De comprensión Pero el Cristo de Samaria Agua viva me ofreció Y pudo saciar mi ser Era una sed de Dios Oh, gloria a su nombre Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a su nombre Aleluya Oh, qué maravilloso Oh, qué maravilloso es nuestro Dios Gracias, Jesús ¿Cuántos tenemos hambre de Dios? ¿Cuántos tenemos sed de Dios? Unos cuantos, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos hambre y sed de Dios? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía dice este salmo Aleluya A su nombre la gloria La alabanza para siempre Oh, hay un hermoso coro Pero antes de cantar este coro Vamos a orar por una ofrenda Gloria a Dios Póngase de pie Aleluya Que el Señor esté en este lugar Amén Padre que vives y reinas por toda la eternidad Tu nombre sea exaltado y glorificado para siempre, mi Dios Oh, sé que te mueves en la congregación de los santos Aleluya Porque es promesa tuya que donde nos reuniéramos en tu nombre Tú enviarías bendición y vida eterna, mi Dios Te pedimos en esta hora por una ofrenda que se va a recolectar Señor bendito, tu nombre sea glorificado y exaltado Y que tu ofrenda, Señor La ofrenda que sea, oh Dios, de juntar sea para beneficio y para que tu obra siga hacia adelante Oh, no faltando la bendición a cada uno de tus hijos, Señor Porque tú amas y bendices al dador alegre como aquel que no puede hacerlo también Multiplican en el nombre maravilloso de Jesús Amén y Amén Te invito a que entremos un momento de adoración a nuestro Dios Al pedirle que cierren sus ojos Dios, no es para obligarlo a hacer otra cosa más que no se distraiga Si usted cierra sus ojos, se concentra en la presencia de Dios Y no a nadie que lo distraiga a su derecha, a su izquierda, al frente Porque usted se va a conectar con el Señor Aleluya Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Ah, por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un momento en tu presencia 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 De tu presencia De tu francia De tu poder Abre que duele Que debilita, que desespera por ti Tengo hambre de ti, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder Tengo hambre que duele, que debilita Que desespera por ti Por un momento, por un momento en tu presencia Nada, por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder Tengo hambre que duele, que debilita Que desespera por ti Tengo hambre de ti, de tu presencia De tu presencia, de tu gracia Amén Tengo hambre de mi vida, que desespera por ti Tengo hambre de ti, hambre de ti Señor Tengo hambre de ti, hambre de ti Señor Oh, tenemos hambre de tu presencia, oh tenemos hambre de ti mi Dios Oh, gloria, 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 gloria Oh, gloria, gloria Oh, gloria, gloria Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, solo tú eres digno, solo tú eres santo Oh, eres tú a quien amamos y queremos adorar Oh, eres tú mi Rey y Dios, mi Salvador, te invito a que cantes junto con nosotros, oh esta hermosa alabanza Oh, gloria, gloria, gloria Oh, no pares de adorar a Dios, levanta tu voz Dios, yo voy a pedir a mis hermanos de la música que toquen suave para que usted cante, gloria Para que usted exprese al Maestro, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios y contigo nada me falta Tú eres mi Dios y contigo todo es posible Tú eres mi Dios, por eso te alabo, te glorifico Porque en ti estoy seguro Porque tu amor es grande y tu misericordia conmigo, aleluya Con mi familia, en mi hogar, aleluya Por tus bendiciones, porque tú cuidas mi entrar y mi salir y por muchas cosas, eres tú mi Rey y Dios Eres tú mi Rey y Dios, eres tú mi Rey y Dios Mi Salvador Levanta tu voz Eres tú mi amor Eres tú mi amigo fiel Y me ayudo Eres tú a quien amó Eres tú a quien amó Y quiero exaltar Eres tú a quien amó Eres tú a quien amó Eres tú a quien amó Y quiero adorar Santo Santo Señor Santo Señor Y quiero adorar Eres tú a quien amó Y queremos adorar Y queremos adorar Y queremos adorar Eres tú aquí en amor Quiero exaltar Eres tú aquí en amor Quiero adorar Santo Santo Señor Vino Vino Señor 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 Siempre junto a mí En el cielo sonido Haga una última vez Sano mis heridas Espíritu de Dios En el cielo Sano mis heridas Consuelo a mí De poder crecer la espalda Y contarece en Él Espíritu de Dios En el cielo Espíritu de Dios En el cielo Espíritu de Dios En el cielo Espíritu de Dios Amén. 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 Aquí está mi abasir y mi jai, aquí está tu Dios y abasir y mi andelebasi, mas escucha pueblo abasir y mi ajai, y está atento tu oído al yisí, mi aile yisai, escucha, escucha y está atento, sí, está atento abasir y mi ajai. Hay de que salabate, Siriquendere, Toñezate, que me ndec touleve, que te lleve titulí, y, a la que le rendicata y se te quemende lereve a fai, el eritikitu saí, liti le retitulá, erikitai, yulit alay, yri tikeie, tai san, tai san el deki uti, yti isai le ney. Él es hoy, que amando y de belleza hay, porque aquí yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No cambio, no cambio, no hay sombra de variación en mí. Está atento, iglesia, y escucha que tu corazón no se desvíe, que tu alma no se desvíe, que tus pasos no retrocedan. Porque aquí abasí, como te he dicho antes, te lo digo, te lo digo, está atento, porque aquí dificultad viene. Sí, grande dificultad, mas sé valiente, sé valiente y esfuérzate a Basilia Jai. No tengo a parar de creación, pero nunca lo digan que tú. Ya te lo digo aquí. No tengo a parar de respirar, es decir, si te lo digo tú. Porque aquí no pasarán muchos días, no pasarán muchos días y muchos se irán y bajarán y fallarán. Mas aquí te digo, Abajan, tú que no has creído a mi palabra, tú que no has escuchado y no has puesto atención, Abajai, arrepiéntete y dispón tu corazón, Abajan, porque cuando mires esta palabra cumplirse, Abajan, ¿a dónde pondrás la cara delante de tu creador, Abajai? Porque aquí las puertas de este lugar se abrirán, Abají, y saldrá gente, Abají, sí saldrá gente, sí saldrá, sí saldrá gente de este lugar, Abajai. Mas aquí te digo, a ti que quedes, Abajai, en esta casa, no se apague tu corazón, Abajai, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, Abajiri, Bajandiri, Bajisai. Porque aquí mirarás estos altares vacíos, mirarás estos altares vacíos, mas de aquí te digo, no te dejaré ni te desampararé, Abajiri, Mijai. Abajiri, Domana, Abajiri, Abajiri, Baj andes, Busca que te diga más även fábame, Abajiri, Bajandiri, 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 C, F Y dices, ¿por qué nos habla lo mismo? ¿Por qué nos dice lo mismo Abasir y Mijay? Ay, 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 conozco tu corazón, conozco tu corazón, que eres duro, duro eres, y Mijay, y tú dices, Mijay, ¿por qué hoy nos hablas así? Hoy no, hoy no. ¿Acaso, Abahindiribisay, soy Dios solamente aquí, Abasir? No, pueblo, no, pueblo, porque te digo, Abasir, que palabra firme es esta, palabra firme es esta, y haré sí, haré sí, oídos que sean testigos, Amahai, testigos de esta palabra, ¿y por qué lo digo? Ay, pueblo, porque te amo, porque te amo, pueblo, Mas tú que dices, ah, ay, 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 no será como lo dicen, no será la palabra, porque Dios no es así, tú que sabes, tú que sabes, tú que sabes, si no has abierto el corazón a tu Dios. Amahai, Dios no es así, oh, Dios no es así. Oh, gloria a tu nombre, oh, Dios. Bendito seas para siempre, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Santo, tu nombre de mis mis dadas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y la mandi Onun, Bacimio. Y la mandi Jesús, amai de Heserr��, Que amemos a ti, Señor, y agar este misericordio, mi Dios. Tu sabes toda la esperhosa, mi Dios. ¿Tú sabes por qué permites a una esposa niña? ¿O más que no lo podemos entender? Gracias por todos los tiempos, Señor. ¿Todo el poder de tu mano de Dios? ¿Tú sabes, Señor? ¿Tú sabes que no te manda a mi sangre? ¡Oh, bendito hombre, Señor! ¡Ayúdanos! ¡Dónaos, Señor! ¡Ayúdanos, Señor, a servirte mejor a cada día! ¡Darte el mejor de nosotros! ¡Glomar a ti, mi Dios! ¡Oh, bendito hombre, Señor! ¡Glomar a ti, mi Dios! ¡Para que tú nos ayudes en el momento de mi Señor! ¡Dézáideme con el rebajín! ¡Podamos mantenernos firmes! ¡Amado eres tú! ¡Glomar a ti, Señor! 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 El Señor, hermano, nos ha quedado con las manos vacías. Él también nos está bendiciendo aquí ya también. ¿Cuántos han sentido esa bendición de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Dios siempre, amado hermano, está para bendecir a su pueblo. A todo aquel que anhela y desea recibir de Dios. Dios, Dios está para darle gloria a Dios. Solamente abramos nuestro corazón. Gloria a Dios y Él, amado hermano, hará lo que tiene que hacer en nuestra vida. Pero debe haber ese anhelo, ese deseo, amados hermanos. Gloria a Dios, es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de buscar de Dios. Gloria a Dios, vemos todo lo que pasa en el mundo, lo que está pasando. Y, amado hermano, no está nada fácil. No están fácil las situaciones de lo que pasa. Clamemos a Dios que Dios nos ayude y nos guarde para seguir adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me da gusto ver con nosotros nuestro hermano Jorge y ahora leemos después de mucho tiempo, ¿verdad? Que no lo mirábamos y está aquí con nosotros. Gloria a Dios. En un ratito, pues, nos estará también trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y, hermanos, hay que ser pacientes, gloria al Señor. Démosle un buen tiempo a Dios. Y yo creo que Dios nos va a bendecir. Apoyemos los servicios de oración, hermano. Gloria a Dios. Ya lunes, los miércoles, están teniendo servicios, más que nada, para ocupar un buen rato, clamando a nuestro Dios. Hay mucho por qué pedir. Hay mucho por qué orar, amado hermano. Y si nosotros clamamos a Dios, el Señor promete oírnos y respondernos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Y, pues, debo a ustedes con nuestro hermano Eliud. Él ya estará entregando la parte a nuestro hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga otra vez. Amén. Hermanos, rápidamente damos los anuncios. El próximo viernes, siete, hermanos, ya es nuestra cena de parejas. Le animamos, hermanos, a todas las parejas que se esfuercen. Ojalá y pudieran estar todos los matrimonios en esta conferencia cena de parejas que vamos a tener el próximo viernes. Creemos que va a ser de tremenda bendición, hermanos, para los matrimonios. Creemos que sea algo bonito, algo que traiga palabra de Dios, que pase un buen momento. Y, sobre todo, pues, que su matrimonio y su familia sea bendecida. Así que le animamos, hermanos, el próximo viernes a las siete de la noche vamos a comenzar. El martes, hermanos, es nuestro último día, si se quiere apuntar, porque el hermano que nos va a hacer la comida quiere ir preparándose. Entonces, el martes es el último día. Acérquese con el hermano Ronnie. ¿Dónde está el hermano Ronnie? Ya no lo veo. Ahí está. Este hermano Ronnie y la hermana Mari, ellos tienen la lista. Acérquese con ellos. Tiene un costo de 40 dólares, hermanos. Y nos han preguntado si va a haber cuidado de niños. No va a haber cuidado de niños. Hermano, es un poquito complicado tener cuidado de niños y a la vez la conferencia. También, hermano, el próximo domingo tenemos, próximo domingo nueve, tenemos las preelecciones ya para las nuevas directivas. Oremos a Dios, hermano, que Dios ponga a quien tenga que poner. Que el Señor esté presente en estas preelecciones. Y el domingo 16 van a ser las elecciones ya para saber quién va a quedar al frente en cada departamento. Vamos a orar, hermanos. Vamos a estar orando por eso. También, hermano, pues ya viene el fin de año, vienen los eventos, los convivios. Y el martes 18 es el convivio de las damas, hermana Karina. Martes 18 a las 6 de la tarde es el convivio de las damas. Hay damas aquí. Hay damas aquí, con ese entusiasmo. Para el próximo martes 18 también los caballeros tendrán su convivio, Toño. El jueves 20. ¿Después del servicio? ¿Ahora del servicio? A las 7, hermano, va a haber el convivio de varones. Con la ayuda de Dios, aquí estaremos, hermanos varones. Amén. Los niños también tienen su convivio, hermanos. Que va a ser el 21. Hermano Pepe Cortés. No lo veo por ahí. Pero bueno, el convivio es el 21 de los niños. Servicio especial de los niños en su convivio de fin de año y navideño. También, hermanos, el domingo 23, pues va a ser nuestro servicio navideño. Hay un grupo de hermanos que están preparando un buen drama, hermano. Así que vamos a prepararnos para poder estar en ese servicio y poder ser, que sea de bendición. Invite a alguien, si es posible, porque va a traer bendición el drama que se está preparando. Hermano, antes de entregar el lugar, también quiero comentarles algo. Yo les he estado pidiendo que oren a Dios para que mi horario se ajuste en el trabajo. Todo parece, hermano, que en mi misma compañía se me está acomodando el horario. Esta semana, pelié, voy a estar entrando a las 6 y media de la mañana y salgo a las 3 y media de la tarde. Dije, hermano, esos son los horarios que estoy, pelié, pelié, y diciéndoles, hermanos, oren, porque no es un mejor horario para estar más en la iglesia. Dicen que Dios está haciendo algo. Amén. Bueno, entonces le invito a que se ponga sobre sus pies y al hermano dio la bienvenida a los varones que fueron y se gozaron. Aleluya. Y que junto con ellos, pues fue nuestro hermano Jorge Ara Lemos, que está con nosotros y estará compartiendo el mensaje de la palabra. Que él viene desde Arkansas. Aleluya. Dice que, hermano, póngase de pie y dejamos el lugar a nuestro hermano que estará compartiendo. Adelante, hermano. Sea Dios bendecido. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Qué privilegio estar con usted en esta noche. Aleluya. Bendecimos al Señor por tan hermoso privilegio. Qué rico poder estar en casa para adorar al Señor. Amén. Qué rico poder estar en este lugar para poder adorar el nombre maravilloso del Señor. Saludo el cuerpo pastoral con mucho respeto. Pastor, qué gusto verles. Bendito sea Dios. Gracias al Señor por la gente hermosa con la que he compartido. Bendito sea Dios. Tuvimos una palabra del Señor en aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios habló a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Me porté bien, se lo prometo. Si usted conoce el ministerio nuestro, ya de año usted sabe que me porté bien. Y agradezco a Dios por los caballeros que tuvieron a bien invitar a mi persona para poder estar con ellos. Es un gozo maravilloso estar con usted. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento? Un momentito nada más. Yo le quito unos segundos de su tiempo. Padre, gracias por este maravilloso remanente. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu grandeza. Gracias por cada hogar, por cada familia, Señor representada en esta iglesia. Gracias por la vida de tus siervos en este lugar, por sus hogares, por su ministerio. Dios, gracias en esta noche por tenernos en este lugar. Para poder adorar y bendecir tu nombre. No hay otro motivo para estar en este lugar, Señor. Queremos decirte lo maravilloso que tú eres en nuestra vida, Señor. No importa lo que venga, lo que pase. Queremos estar, Señor, alineados con la voluntad perfecta tuya. Señor, gracias, enséñanos, por favor. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias en esta preciosa tarde. Números capítulo 13. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 13 de Números. Si usted no me conoce, mi nombre es Jorge Aralemus. Dios, vengo de Arkansas, bendito sea el nombre del Señor. Bastante frío por allá, pero agradecemos a Dios por su misericordia. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 13. Quiero dar lectura a unos versos. Bendito sea el nombre del Señor de la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Usted se ve guapo el día de hoy. Dios mío, Dios se mandó con usted. Dios se mandó. ¡Qué barbaridad! La gracia de Jesús en su vida. ¿Está conmigo? Beso 30. 13 de 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Bendito el nombre del Señor. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron, no, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla. Es tierra que traga a sus moradores. Bendito el nombre del Señor y todo el pueblo que vimos en medio de ella. Son hombres grandes, de estatura. También vemos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a su parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 6. Ahí en el capítulo 14. Y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Bendito sea el nombre del Señor. Si Jehová se agrada de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. ¡Gloria a Dios! ¡Me gusta eso! ¡Me gusta eso! Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No los demás! ¡Amén! ¡Aleluya! Yo sí te agradezco si me abres el monitor. Ya la garganta está un poco dañadita. Puedes sentarse en esta noche. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Tres, uno, dos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dos informes distintos! ¡Dos informes diferentes! ¡Y un pueblo a la espera de un informe! ¡Doce líderes en una misma condición! ¡En un mismo nivel de liderazgo! ¡Doce personas que son responsables de más de dos millones de personas! Porque de lo que ellos hablen y de lo que ellos digan depende el próximo paso a dar. Ellos están asombrados por la oposición que se encuentra en el lugar donde Dios los ha metido. Están asombrados la cantidad de oposiciones que hay que pasar para poder tomar la tierra que se les ha dado. Empiezan a visualizar que todo lo que está en aquel lugar para poder tomar la tierra es imposible hacerlo. Están amedrentados porque el corazón de ellos internamente desmaya. No saben cómo poder ordenar lo que han visto bendito sea Dios y traerlo hacia lo que Dios ha dicho. Lo que Dios lo que tú miras no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Así es. Se le fue. Salud a Dios. Salud a Dios. Salud a Dios. Salud a Dios. Mirar la oposición es una cosa. Santo Dios. Salud a Dios. Creerle a Dios es otra. Amén. Así es. Salud a Dios. Y la oposición es grande. No hay tal cosa que es fácil en este caminar. Si usted espera algo fácil en este caminar y usted no quiere dar la guerra para tomar lo que Dios le ha dado, usted va a perder su tiempo y se va a encontrar que todo lo que tiene que ver con el Evangelio, pastores de mi corazón no es fácil a nadie se le ha hecho fácil conquistar tierras a nadie se le ha hecho fácil meterse en el territorio bendito sea Dios ocupados pero se supone que la gente que fue enviada tienen la capacidad de ver bendito sea el nombre del Señor en donde van a poner los pies para tomar posesión de lo que Dios les ha dado la gente está capacitada bendito sea Dios para tomar una decisión y decir vamos a entrar por este lugar porque no importa que tan ocupado esté si Dios dijo que era nuestra le creemos a Dios que era nuestra bendito sea el nombre del Señor una cosa es ver la prueba y otra cosa es acercarse a la prueba bendito sea el nombre del Señor cuando usted se acerca a la oposición usted se da cuenta que no es tan grande como parece alabado sea el nombre del Señor cuando usted se acerca hacia lo que está amedrentándolo o atormentándolo y usted le hace frente usted se da cuenta bendito sea el nombre del Señor que hay algo en usted bendito sea Dios que la oposición no resiste alabado sea el nombre del Señor gloria a Cristo aleluya usted es un hijo de Dios lavado con la sangre del cortero usted tiene autoridad usted tiene poder usted tiene una palabra en sus labios para atar y para desatar usted tiene una palabra en sus labios para bendecir usted tiene una palabra en sus labios para ensanchar alabado sea el nombre del Señor se supone que este liderazgo bendito sea Dios está capacitado bendito sea Dios no para ver lo negativo sino para ver lo positivo de cómo tomar posesión de lo que Dios ha dicho porque si hay un nivel de liderazgo entonces yo entiendo que hay una madurez delante de Dios si hay un nivel de liderazgo entonces yo entiendo que es una dirección divina sobre hombres y mujeres que han determinado agarrar la batuta y levantar el estandarte de la fe en alto y decir venga lo que venga caminaremos con la bandera de la fe en alto y diremos Señor si tú estás con nosotros ¿quién vendrá contra nosotros? ¿Habrá alguien que pueda adorar a Dios en esta noche? El informe no es muy agradable el informe está dividido hay una división en lo que tiene que ser una unidad déjeme soltarle lo que traigo porque yo no sé qué rollo está pasando yo no voy a soltar lo que traigo tiene que haber una unidad bendito sea Dios para poder sacar la tarea que Dios ha encomendado a estas doce personas hay que tener una unidad bendito sea el nombre del Señor hay que tener una misma visión alabado sea el nombre del Señor hay que tener una misma pasión hay que tener una misma entrega esto no era por ganancias personales bendito sea Dios esto dependía de lo que un pueblo iba a hacer el pueblo no tenía la capacidad de liderazgo bendito sea el nombre del Señor el pueblo estaba escuchando noticias y lo que los líderes de esta bendito sea Dios de lo que los líderes dijeran dependía lo que el pueblo iba a hacer bendito sea el nombre del Señor diez de ellos están amedrentados porque la oposición es grande dos de ellos están bendito sea el nombre del Señor con una pasión interna porque saben que Dios es el que ha dicho algo una cosa es que alguien me diga algo y otra cosa es que Dios me diga algo bendito sea el nombre del Señor yo le creo a Dios cuando Dios dice algo yo le creo a Dios cuando Dios dice algo si Dios dice que camines en medio de la tormenta alabado sea Dios yo le creo a Dios que en medio de la tormenta Dios será fiel y Dios sostendrá mi vida y yo saldré adelante porque Dios está por mí tenemos autoridad tenemos el poder nosotros nosotros no somos de la gente que se acobarda y que corre cuando algo se levanta y nos amedrenta hay problemas donde no hay problemas en todos lados donde usted va hay problemas lo que se necesita es gente que tenga la capacidad para solucionarlos no gente que venga a empeorar lo que ya está la gente de Dios tiene la capacidad bendito sea el nombre del Señor para solucionar las cosas no sé que estoy diciendo pero mire le voy a decir algo estoy predicando bajo el tema mantén tu posición en una dirección alabado sea el nombre del Señor tú no puedes titubear en medio de la adversidad si tú levantas la mano cuando todo está bien tú tienes que levantar la mano cuando todo está mal alabado sea el nombre del Señor si tú crees cuando todo está bien tú tienes que creer cuando todo está mal no se buscan culpables se buscan soluciones vamos a levantar el estandarte del Señor en alto esta obra es de Dios amén aleluya que es la diferencia de uno y otro cuál es la diferencia que existe entre uno y otro la diferencia bendito sea el nombre del Señor es bendito sea Dios la palabra que Dios había sembrado en Caleb Caleb pensaba diferente bendito sea el nombre del Señor el pensamiento de Caleb era uno solo Dios dijo y yo lo creo no había no había no había lugar para otra cosa dentro del pensamiento de Caleb Caleb y Josué estaban convencidos en su interior en su espíritu que Dios iba a ser fiel con ellos y que Dios los iba a sacar hacia adelante alabado sea el nombre del Señor yo estoy seguro que por mucho que usted esté atravesando y por muy duro que se mire Dios es fiel para sacarlo adelante de lo que usted esté atravesando créale a Dios alíñese en el Señor estabilice su vida y dígale Señor aquí estoy yo te creo que puedo tomar lo que tú me has dado alabado sea el nombre del Señor hoy no podemos subir hoy no podemos salir corriendo o le vamos a dar lugar al diablo para que el diablo venga y haga lo que quiera donde están los que tienen el poder y los que tienen la autoridad los que saben discernir los que saben ver por el espíritu los que saben decir esto es una trampa diabólica alabado sea Dios y el poder de Dios todavía es real yo creo en el poder de Jesucristo yo creo en el poder de Dios gloria a Dios aleluya gloria a Cristo aleluya bendito Dios santo eres Señor gracias Jesús yo estoy batallando con una palabra ahí en el hotel estoy batallando con dos temas estoy meditando en el tema yo tengo un tema en mi Biblia yo lo meto estoy listo para salir del hotel ya para salir el hermano que fue por un meditito ahí abajo le digo ahorita voy ya para abrir la puerta el espíritu de Dios detiene mi vida bendito sea Dios y el Señor me dice yo quiero que tú hables de esto alabado sea el nombre del Señor y yo me quedo viendo el tema y yo me quedo viendo la Biblia Señor este estos hombres eran los mejores líderes de cada tribu no eran cualquier cosa estos hombres representaban tu palabra y lo que ellos dijeran tenía peso y 10 de ellos decidieron no entrar y tú quieres que yo vaya y le diga a la gente alabado sea el nombre del Señor que 10 de los mejor que tú tienes no quiere entrar santo Dios aleluya me voy a tratar de portar bien déjame 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 qué era lo que tenía Caleb Caleb tenía la actitud de él era distinta bendito sea el nombre del Señor la actitud con que Caleb hacía las cosas era con un entusiasmo alabado sea el nombre del Señor qué es entusiasmo es la exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada por alguien alabado sea el nombre del Señor se lo repito entusiasmo es la exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada bendito sea Dios de alguien alabado sea el nombre del Señor el amor que Caleb sentía por la obra por la palabra de Dios por lo que Dios había depositado en su vida lo movía a hacer todo con ánimo y todo con entusiasmo mire iglesia los gigantes no eran un tormento para Caleb alabado sea el Señor no era un tormento los hijos de Arac no era un tormento las ciudades fortificadas no era un tormento todo lo que se viniera a oponer para que él pudiera hacer lo que Dios lo había mandado a hacer el tormento para Caleb bendito sea Dios era que los que se suponían que tenían que estar en la misma visión y en la misma pasión y con el mismo entusiasmo y con la misma entrega se habían volteado oh Dios oh Dios eterno alabado Dios santo eres Señor Jesús Caleb no tenía problemas con el pueblo Caleb no tenía problemas con el pueblo Caleb tenía problemas en cuestiones de decisión alabado sea en nombre del Señor porque porque el enemigo está determinado no solamente de acabar con nuestra vida de acabar con nuestro hogar de acabar con nuestros hijos con todo lo que esté alrededor de nosotros hay una determinación usted y yo somos el blanco perfecto bendito sea Dios para que el enemigo suelte su ira bendito sea Dios en contra de nosotros porque se ha perdido la pasión y la entrega en mucha gente de Dios gente que predicaba con una moción y una autoridad poderosa sentado en las banques de nuestra iglesia gente que se supone bendito sea Dios que tiene que estar en puestos claves alabado sea Dios todavía está titubeando entre sí y entre no alabado sea Dios gente que tiene que tener una madurez grande bendito sea Dios porque viene gente nueva que necesita modelos alabado sea el Señor gente que le crea a Dios alabado sea el Señor no es tanto lo que usted dice es lo que usted hace alabado sea Dios la conducta y el modelo que nosotros presentamos como cristianos alabado sea Dios hacia donde corremos en momentos de crisis ¿quién es padre aquí? levantenme la mano padre que vengo papá mamá estamos pregando con una situación en casa fue un proceso de años una de mis hijas es diagnosticada con gastric gastric cáncer linfoma en el estómago 13 años esa noticia hizo en mis oídos sabemos que hay una guerra sabemos que hay una adversidad ¿cómo va a ser nuestra actitud en momentos de adversidad? todo lo define la actitud correcta con la que nosotros tomemos el próximo paso todo se define en su vida todo se define en su vida con el próximo paso que usted dé en decisiones la vida se basa en decisiones el próximo paso que usted dé para tomar una decisión benditos a Dios será medido por las palabras que usted use bendito sea Dios para dar ese paso las palabras que usted use abrirán el camino por donde usted se dirigirá si las palabras son negativas y contrarias a lo que Dios le dijo a alguien le estoy hablando en esta noche si las palabras son contraria y negativa a lo que Dios le dijo usted está abriendo un camino distinto al camino por donde el Señor lo está guiando ese camino usted va a hallar opciones fáciles para poder solucionar temporalmente su problema alabado sea Dios pero el problema es que ese problema tomará un vigor grande y se fortalecerá y cuando lo enfrente usted verá que es mucho más grande que cuando al principio usted verá que no es el mismo usted verá alabado sea Dios que es un problema fortalecido y usted no sabrá cómo salir adelante cuando usted huye bendito sea Dios de lo que Dios ha dicho a su vida estoy bien atento a lo que Dios dice camino en lo que Dios dirige no importa si no me gusta el camino no importa si hay piedra o si hay montaña o si hay fuego estoy atento a lo que Dios está hablando a mi vida sé que hay un problema sé que hay una situación cuál es el próximo paso a dar deténgase deténgase por favor deténgase no actúe sin analizar hacia dónde se dirige no se mueva sin analizar el próximo paso a dar y las medidas de las palabras que se usarán para abrir ese camino alabado sea el nombre del Señor porque se puede ver bonito pero puede ser un camino de fracaso alabado sea el nombre del Señor sé que ha llegado a la situación difícil y comienza el proceso de la quimioterapia y comienza la transformación de los efectos de la quimioterapia y se va viviendo diariamente cinco veces a la semana en un hospital en una clínica en otra clínica en otro hospital en otro hospital en otro hospital en otro hospital cinco veces por semana ¿qué hacemos? ¿qué actitud tomamos? ¿cómo nos movemos? ¿le seguimos creyendo a Dios? bendito sea Dios o nos meneamos porque el gigante se ha levantado ¿quién verdaderamente cree que Jesús murió en la cruz del Calvario y salvó su vida y perdonó sus pecados? usted no sirve a un Cristo de madera usted sirve a un Dios poderoso un Dios que tiene poder para sanar para libertar para restaurar yo creo en un Dios de poder a nadie que crea en un Dios de poder yo creo en un Cristo resucitado en un Cristo vivo habrá alguien que esté despierto en esta parte y diga yo creo en un Cristo de poder yo creo en ese Cristo de poder yo tengo la fe nerviosa para lo que tenga que hacer cuando ve lo que sea necesario amén aleluya estoy hablando a alguien en esta noche aleluya gloria a Dios gloria a Jesús oh gloria a ti mi Dios santo eres tu Dios tú eres nuestro ayudador Dios tú eres tu chivas a tus hijas a la casa y tienes que salir a predicar déjame ver los dos panoramas déjame ver los dos panoramas tienes alguien en tu casa que la única palabra que el doctor dijo todo lo que se haga con ella es muerte todo pero usted tiene una palabra en sus labios que predica que es vida santo Dios santo Dios déjame ver el lapso de tiempo el lapso de tiempo hay una situación que la estás pidiendo no te la están contando no te la están contando es lo que más amas 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 es lo que está apegado a ti es la persona que más te cuida es la persona que cuando papi sale a predicar está llamando ¿dónde estás? ya comiste llevaste esto llevaste el otro llevaste aquello llevaste el otro no se te olvide esto no se te olvide esto necesitas dinero ¿quieres que te mande? ve a comer te portas bien ella le llama a portarse bien cuando predico así yo me paro en el altar empiezo a predicar lo que dice esta palabra yo creo lo que dice esta palabra ciegamente creo lo que dice esta palabra creo lo que dice esta poderosa palabra lo creo con todo mi corazón alabado sea el nombre del Señor yo creo que esta es la voz de Dios yo creo que no hay una batalla que Dios haya perdido yo creo que no hay demonios que se levanten contra este Dios maravilloso yo creo que todos los enemigos que se han levantado en contra de Dios y el pueblo de Dios han sido avergonzados y han sido derrotados todo el que se levante contra ti contra tus hijos contra tu familia si tu eres fiel el peleará la batalla por ti y te dará la victoria por un camino vendrán contra ti y por siete saldrán huyendo no habrá enemigo que logre entrar en tu territorio cuando te mantienes en una dirección con una posición interna le creo a Dios en medio de todo gracias Señor gracias Señor I trust you with all my heart it doesn't matter what I see no importa como se mide lo que el doctor diga lo que esté pasando alabado sea Dios a nosotros nos dijeron no deje que su hija se duerma porque si su hija se duerme puede quedar en un stroke la quimioterapia apuesta le ponía una medicina que completamente la nena se iba para atrás y yo salía corriendo mamá esto no se termina hasta que Dios dice que se termina alabado sea el nombre del Señor habrá alguien con coraje que pueda pararse por sus hijos por su casa por su familia por su llamado por lo que Dios le ha entregado valora usted lo que Dios ha puesto en sus manos usted verdaderamente sabe el tesoro que Dios ha depositado en su vida un tesoro en un vaso de barro verdaderamente valorizamos lo que Dios pone en nuestra vida porque el fracaso porque la desestabilidad porque porque perdimos el valor de lo que hacemos es igual un culto que otro un canto que otro es lo mismo estar allá que estar aquí alabado sea el Señor aunque sea domingo voy a ir para sentirme menos culpable alabado sea el nombre del Señor ya no hay pasión ya no hay entrega ya no hay búsqueda alabado sea Dios da lo mismo lo que se cante lo que se predice un mensaje más alabado sea Dios la voz de Dios no entra donde tiene que entrar porque hay una mirada puesta en oposiciones cuando miras oposiciones el corazón falla el corazón se desestabiliza las emociones se mezclan alabado sea Dios y entonces es fácil ver lo que miraban diez príncipes es imposible nosotros parecemos como langosta delante de ese pueblo yo he oído muchas veces en mi caminar en mi carrera ya no aguanto las pruebas que el diablo me pone ya no aguanta y lo que usted le hace a su enemigo o no me va a decir que usted es de las personas que nomás recibe esto es una guerra si usted no sabía gente de mi corazón esto es una batalla el enemigo no está jugando con usted le quiere robar lo que Dios ha depositado en su vida el Espíritu Santo ha confiado en usted y ha depositado dones ha añadido dones a su vida alabado sea el nombre del Señor la gracia y el talento la sabiduría la inteligencia y el discernimiento que usted tiene es por el Espíritu de Dios no porque usted sea no sé si ningún apellido porque me va a meter en problemas pero no es porque usted sea de este apellido o del otro apellido o porque usted sea de esta familia o de la otra familia no tiene nada que ver tiene que ver la determinación que usted toma de mantenerse en una posición se lo voy a repetir porque le van a sacudir la barca y usted va a tener que tomar una decisión me mantengo en una posición o titubeo los que titubea bendito sea Dios siempre están en diferentes posiciones alabado sea el nombre del Señor nunca hay una estabilidad alabado Dios no se pueden mantener en una dirección clara y exacta alabado sea Dios ahí donde estás tienes que pagarte en el nombre de Jesús y nada ni nadie te va a mover del lugar donde estás porque tú sabes que Dios fue fiel ayer Dios fue fiel hoy y Dios será fiel mañana gloria a Dios te adoramos Cristo aleluya bendito sea yo sé que estos mensajes no son para yo lo sé yo lo sé yo lo entiendo el 18 de carrera lo entiendo lo entiendo lo entiendo mantén tu posición en una dirección ¿sabe por qué? me llama la atención este pasaje porque el encontrón en dos informes tiene un poder grande lo que usted expresa en tiempos de crisis determina el rumbo hacia donde usted se dirige yo hablo con Mirena cuando empezamos a atravesar esa situación cuando esto se termine Mirena tenía un pelo tremendo hasta abajo Mirena se quedó peloncita se empezó a deformar y cuando mi nada se empezó a deformar empezó a usar gorrita me dice no quiero que me mire sin gorrita le dije no hay problema yo cuando cuando estaba en la quimioterapia iba a tocar la puerta tienes hambre no quiero comer nada no quiero ver a nadie no quiero hablar con nada los efectos de la quimioterapia iba a cambiar el temperamento iba a cambiar bendito sea Dios la vida de ella yo me sentaba en la puerta a esperar que ella me dijera tengo hambre y de repente ella grito papi y yo estaba en la puerta aquí estoy bendito sea el nombre del Señor tengo hambre que quieres quiero esto vamos a traerlo media hora de distancia 15 minutos 20 minutos vamos a traerlo llegábamos con lo que quería ya no quiero se me quitó el hambre papi tengo hambre que quieres esto vamos a buscarlo 15 minutos 20 minutos la determinación que usted tome en tiempos de crisis alabado sea el nombre del Señor una comida no funcionaba otra comida no funcionaba otra comida no funcionaba pero había una esperanza más de alguna comida va a funcionar porque la quimioterapia podía hacer efecto solo cuando había alimento alabado sea el nombre del Señor y más de alguna funcionaba de repente estaba comiendo y empezaba a brincar y empezaba a jugar alabado sea el nombre del Señor y yo estaba con una posición directa yo te voy a ver salir de este proceso alabado sea Dios y voy a predicar y voy a ir a muchos lugares y le voy a decir a la gente alabado sea Dios que en los momentos más críticos de su vida usted tiene que mantener una posición si usted es cristiano ¡sala cristiano! santo Dios aleluya bendito Dios gloria a Dios gloria a Jesús pasa el tiempo hay un examen que solo se puede hacer una vez cada dos años para ver todos los efectos que la quimioterapia ha dejado en el interior de la persona pastor llegó un especialista a Arkansas que llegaba una vez por año el examen tiene que ser en vivo hay una aguja sin anestesia hay una aguja grandísima que tiene que ser insertada bendito sea Dios en ella un examen doloroso y que tiene que cortarle un pedacito de carne quitárselo y examinarlo ella me dice no sé si voy a poder aguantar este este examen le dije no hay nada que tú no puedas hacer con el Señor it's gonna hurt cuando duele es cuando la bendición es más grande alevándose a Dios papi no te entiendo tú no podrás valorar cada segundo de tu vida después de esto sino es a través del dolor que has pasado alabándose a Dios porque ahorita el enemigo ha declarado muerte y el Señor ha declarado vida lo que tú decidas hacer después de este examen bendito sea Dios dirige el camino por donde tú vas a ir me hago el examen se vale llorar se vale llorar lo que no se vale es cambiarse de posición hay que mantenerse ahí llorando pero mantenerse persiste insiste confía deposita en el Señor Dios está vivo Dios está vivo Él tiene poder el enemigo no tiene más poder usted tiene que tener una pasión y una entrega maravillosa por este Dios que usted sirve en sus honguestos en sus venas en sus palabras en su mirada en su caminar en su entrega nos llamaron a la oficina del doctor yo entré me preocupé cuando nos llamaron llegamos a la oficina el doctor el doctor que llevaba el caso de la quimioterapia y ese rollo que se hace me abrazó cuando entré ahí está ahí doctor boom y me abrazó y me pega semejante con eso no nunca me había dado un beso en una oficina entra mi nena boom otro abrazo me dice why you kiss me why you kiss me too está regalando besos abre un libro y me dice tú sabes que es esto le digo no es el cuerpo de tu hija el examen que le hicieron es para ver los efectos de la quimioterapia cuánto ha dañado la quimioterapia el interior de tu hija y le digo porque tú estás tan alegre por eso que me quieres enseñar y me dice porque el examen salió que no hay rasgos en el interior de tu hija que ahí hubo cáncer alguna vez tu hija está libre de cáncer el cristo que yo predico ha resucitado donde está tu muerte tu aguijona donde está tu sepulcro tu victoria no hay nada que pueda derrotar al Dios que usted y yo servimos alguien puede adorar a Dios en esta noche yo le canto en el aeropuerto y en el aeropuerto estoy llorando y estoy ahí cantando y hablando lengua y la gente pasa pobrecito pobrecito nada usted no sabe lo que yo estoy sintiendo alabado sea Dios hay vida hay vida hay vida en su hogar hay vida en su ministerio en su liderazgo hay vida párese firme en el nombre de Jesús no me voy a mover de este lugar gloria a Dios aleluya te adoramos señor gracias por cuestiones médicas tengo que seguir una serie de quimioterapias no tan dañinas estas ya no botan el pelo estas no hacen eso no hacen el otro una vez cada tres meses dos veces por año después una vez por año después después una cada cinco años después una cada diez años si ya no hay cáncer y si ya está sana lo que el doctor está haciendo es su trabajo vea obviamente dentro de mi interior yo hablo con mi hija y le digo esta quimioterapia es porque si tú te vas de aquí el doctor ya no le pagan y no tiene dinero para que le entre dinero oh my god me dice tú decide no pues que me la haga pobrecito para que le paguen va la primera tres meses va la segunda tres meses y va la tercera tres meses y nos llaman a la oficina faltaban años de quimioterapia años y nos llamó el doctor a la oficina dice no es necesario más quimioterapias le habían hecho una radiografía le habían hecho unos rayos X donde el temor que él tenía era que sus pulmones hubieran sido dañados me dice yo nunca he visto pulmones tan sanos como los de tu hija a donde se va a ir usted a donde se va a ir si con el señor cuesta para donde tú vas a agarrar en momentos de crisis no aguanto más predicador yo también no aguantaba lloré amargamente muchas veces muchos días ahí parados llorando señor no entiendo señor no sé por qué está pasando lo que está pasando aquí estoy aquí estoy venían las campañas me enfocaba en lo que tenía que enfocarme lo que más me dolía era no estar cuando ella tenía quimioterapia y yo la llamaba desde la mañana hoy tienes tu quimioterapia pero tú no te preocupes de esto enfócate en lo que estás haciendo gloria a Dios aleluya colgaba el teléfono y al ratito me llamaba se me olvidó preguntarte si te olvidó algo que curioso que alguien que no tenga fuerzas y esté enfermo sea el que te cuide cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios y tienes el poder de Dios y hoy que la cosa está medio sacudida y que la balca se está mediando un poquito ya estás preparado para brincar agarrar tu salvavidas y mantén tu posición en una dirección no más quimioterapia fue la noticia en la oficina it's over en la misma oficina donde lloramos amargamente por aquella noticia en esa misma oficina empezaron los aplausos los abrazos me tiré de rodillas y empecé a adorar al Señor y a adorar al Señor y a darle gracias por lo que él había hecho y me paré y le di un beso al doctor y salió afuera y le dije Dios le bendiga yo le he matado al mundo y salió afuera y le dije mi hija está libre de cáncer alabado sea Dios mantuve mi posición en una dirección ¿quién te podrá mover cuando Dios te ha puesto donde te ha puesto habrá algo que te pueda mover habrá algo que te pueda mover donde Dios te ha puesto santo Dios aleluya déjeme déjeme y terminaré con esto para los griegos entusiasmo me gusta esto era tener un Dios dentro de sí la persona entusiasmada por lo tanto era aquella guiada por la fuerza y la sabiduría de un Dios capaz de hacer que ocurrieran que ocurrieran santo Dios aleluya usted tiene un Dios dentro de usted así es así es así es se le fue un destemple inmoral del Espíritu de Dios ellos ellos creían bendito sea Dios que la persona entusiasmada era aquella guiada por la fuerza y la sabiduría de un Dios capaz de hacer de hacer que ocurrieran cosas aleluya gloria a Jesús de que usted es capaz usted no tiene cualquier Dios en usted el Espíritu de Dios vive en usted mora en usted el Espíritu de Dios está dentro de usted que es lo que usted no puede hacer santo Dios aleluya no se convenció habrá algo que usted no pueda hacer cuando usted tiene un Dios todopoderoso que vive dentro de usted aleluya gloria a Cristo aleluya que adversidad es más grande que el Dios que vive dentro de usted que hay imposible para el Dios que vive dentro de nosotros que habrá habrá algo difícil habrá algo donde Dios diga este hoy por hoy no sé qué hacer pero déjame pensar qué hago déjame déjame ver la situación lo único que usted tiene que hacer es creer así es aleluya gloria a Dios y de todo lo que le dije solo eso se va a llevar por favor estoy buscando la dirección del Señor en un asunto que tengo bregando me encierro en ayuno estoy estudiando estoy buscando el Señor Señor dame una dirección para este problema no entiendo no entiendo cómo salir de él cómo poder bregar con él llevo cuatro días encerrado y estoy bregando al quinto día siento mi corazón entregar entregué el ayuno triste y decepcionado Señor no entiendo entregué el ayuno y me senté en mi mesa donde tengo mi montón de notas dos días antes yo estaba durmiendo y me levanté bendito sea Dios de repente porque había un gran letrero donde yo estaba escribiendo creer bendito sea Dios y yo me levanté y escribí la nota y la puse en la pared y ahí la dejé cuando yo estoy entregando mi ayuno y estoy meditando no entiendo lo que pasa quizás no logré captar la voz de Dios volteo a ver para la pared y ahí estaba creer santo Dios aleluya cuatro días para creer volví a la vida lo que Dios me estaba diciendo es yo tengo todo bajo control no te preocupes más descansa en mí bendito sea al otro día de ver esas letritas el problema por el cual yo estaba clamando se resolvió cien por ciento usted lo único que tiene que hacer es creer lo que Dios le ha dicho las consecuencias de usar palabras negativas en direcciones divinas palabras negativas en direcciones divinas son consecuencias graves toda una generación muere en el desierto por las palabras de diez líderes yo le suelto esto en esta noche sus palabras tienen que ser medidas a través de la escritura no se adelante en tiempos de crisis con palabras que pueden traer consecuencias graves porque Dios en el camino te va a demandar lo que tú hiciste en una dirección divina no pueden haber palabras negativas predicador fue fácil no no fue fácil habían días que mi fuerza decaía habían días que era padre no era predicador no miraba mi vida sin mi hija verdad de la manera que la miraba me dolía mucho lloraba amargamente a solas fue un correr de un tiempo maravilloso que salió de todo eso jamás volví a ser la misma persona jamás volví a ser el mismo predicador el mismo hijo el mismo hermano jamás volví a ser la misma persona juntamente con mi hija resucité yo mi pasión mi entrega mi búsqueda mi devoción le creo a Dios lo que Dios diga yo te creo lo que tú digas yo te creo como tú digas yo te creo no hay nada que esté fuera del control de Dios para su vida yo quiero sembrarle esto en el corazón no conozco su vida personal pero no hay nada que usted esté atravesando que Dios no tenga el control así es aleluya eso regrese a su posición y manténgase en una dirección póngase de pie en esta noche lucha gloria gloria dios gloria 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 déjame unos minutos más de su tiempo cierra sus ojos ahí donde están esta noche padre gracias por tu palabra señor yo entiendo que la apariencia de la adversidad que se levanta para desestabilizarnos señor es atemorizante es grande yo sé lo he vivido muchas veces lo he vivido muchas veces yo te ruego que esta palabra pueda caer en buena tierra señor yo no conozco quien es líder ni quien no es líder en este lugar tú los conoces tú sabes señor la posición y la dirección que tenemos que tomar yo clamo por cada uno señor de esta iglesia en este lugar que la dirección divina de tu espíritu santo sea lo primordial en cada decisión personal que tomemos señor bendigo esta iglesia gracias 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 por la vida de tu siervo porque no abre sus labios por un momento y adoramos al señor usted puede regresar a su posición usted puede mantenerse en su posición yo no me quiero ir a este lugar sin antes saber si habrá una vida en medio nuestro que desee recibir a jesucristo como su único señor y salvador si habrá una vida en medio nuestro que por por el motivo se desvió no estamos aquí para condenar ni juzgar a nadie queremos orar por ti si habrá alguien que desee reconciliar su vida con el señor alguien que diga predicador yo dejé mi posición pero quiero regresar al señor fuera del señor no hay nada que podamos hacer separados de mí nada nada podéis hacer hay que volver a tomar nuevamente la posición en esta noche padre gracias en el nombre de jesús gracias por este retiro señor gracias por el liderazgo de esta iglesia de caballeros señor que que estuvo bien invitar mi persona gracias por por cada uno de los que se envolvieron señor en este proyecto gracias en el nombre maravilloso de jesús señor dale esfuerzas señor ayúdanos señor a crecer cada día más en fortaleza que todo lo que hagamos señor sea para la gloria y la honra de tu nombre gracias en el nombre de jesús iglesia de mi corazón que privilegio verle que gusto poder estar con usted teníamos unos años que que no pasábamos por aquí pero que lindo poder estar en este lugar nuevamente una vez más al presidente caballero gracias su liderazgo y a cada uno gracias por su lindo cuidado hacia mi persona Pedro gracias papa de corazón gracias por ese cuidado especial que has tenido conmigo gracias Dios te bendiga Dios le bendiga iglesia oh gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre de Dios gracias señor por tu palabra gracias señor por esta palabra que has traído a nuestras vidas la gloria y la honra sea para gracias gracias